¡Pesa a la vieja! Iba manejando mi citroven De repente se me corta el freno Y en un segundo Choco contra un árbol Y la trompa Se me hizo un acordeón Lo llevé al taller Por décima vez El mecánico Está contento Me cobró fortuna Y la arregló Por esa plata He comprado un auto nuevo Pero yo soy feliz Con mi citroven Pero yo soy feliz Con mi citroven Pero yo soy feliz Con mi citroven Porque mi citroven Es un 13-B-Ariel Algún bobo me lo ha chocado Y algún otro me lo ha criticado Pobrecito Solo porque es un auto viejo Pero siempre parejo Pero yo soy feliz Con mi citroven Pero yo soy feliz Con mi citroven Pero yo soy feliz Con mi citroven Con mi citroven Porque mi citroven Es un 13-B-Ariel Muchos dicen que quedó En un museo Prendido fuego ¡Vamos Chibi! ¡Un, dos, uno, tres, va! ¡Vamos Chibi! Pero yo soy feliz Con mi Citroën, pero yo soy feliz Con mi Citroën, pero yo soy feliz Con mi Citroën, porque mi Citroën Siempre se ve Hola Mc White Muchas gracias Gracias gente